¿Qué tal amigos de Telesur Costa Rica? Un gusto saludarles. Nos encontramos aquí en Electro, su pieza, ubicados en Río Claro, muy cerca de la carretera principal. Vamos a conversar con Don Hugo, quien es el propietario de este negocio que se adapta a la nueva realidad con todas las normas, los lineamientos por parte del Ministerio de Salud. Pueden ver que en la entrada tienen lavamanos para que puedan desinfectarse y posteriormente ingresar y comprar lo que necesiten aquí en Electro, su pieza. Pero bueno, para darnos más detalles, ampliarnos sobre todo lo que ofrecen aquí, vamos a conversar inmediatamente con Don Hugo. Bueno, ya nos encontramos aquí en las instalaciones de Electro, su pieza en Río Claro y estamos con su propietario, Don Hugo. Don Hugo, bueno, muchísimos años de emprender con este negocio y a pesar de la situación con el COVID-19, la nueva realidad aquí está haciéndole frente y por supuesto esperando los clientes para atenderles. Sí, gracias a Dios, este emprendimiento lo hicimos hace 20 años, precisamente ahora en octubre, el 12 de octubre cumplimos 20 años y sí, para los comercios esta es una situación que nos ha afectado a todos. Y estamos haciéndole la fuerza, haciéndole la fuerza para ver cómo avanzamos. Este es un negocio que por ser venta, taller de electrodomésticos, venta de repuestos y de herramientas, tiene la facilidad de que en estos momentos críticos se afirma un poquito más porque no hay plata, la economía está muy mal y entonces este negocio pues se mantiene, se mantiene y nosotros estamos haciendo la fuerza ahí para ver cómo atendemos a nuestros clientes y mantenernos ahí sobreviviendo en esta situación del país y mundial. Para reforzar un poco lo que acaba de mencionar, bueno, el negocio se mantiene y lo que tenemos de estar aquí, hemos notado que han entrado varios clientes a pesar de la situación del COVID, siempre necesitan de lo que ofrecen aquí. Háblenos un poco de qué encuentran aquí en Eletro su pieza. Aquí nosotros tenemos tres áreas que son las que trabajamos, que es toda la parte de repuestos de línea blanca, todo línea blanca, herramientas eléctricas y de gasolina, esas las trabajamos para Capris, por ejemplo, Maquita y Metabo y trabajamos para la compañía, el grupo D-Wall, para D-Wall, Black & Decker, Stalin y Potter Cable, herramientas, garantías, taller de servicio y después para máquinas de cocer domésticas que la gente requiere a veces repararlas porque cuesta conseguir aquí no solo los repuestos sino también el taller de servicio entonces le damos servicio a máquinas de cocer pero en la parte doméstica, maquinitas que las señoras usan en la casa, que se dedican en estos días que han estado usando que están más confinadas a casa y están haciendo trabajillos delantales, mascarillas y bueno, cosas, nosotros a esas máquinas le damos, esas son las tres grandes áreas con que nosotros trabajamos esto. Bueno, pero aquí nos comparte nuestro compañero en cámaras, Emanuel Villalta, sobre el gran, un amplio stop de repuestos obviamente llega algún cliente y solicita algo que tal vez no tienen en el momento, hacen pedidos Sí, sí, nosotros normalmente hacemos pedidos, por ejemplo, qué sé yo, cosas que normalmente no tenemos aquí, empaques para refrigeradoras hay empaques que necesitamos que el cliente nos dé las medidas y la marca y se lo mandamos a traer así, otros que se lo mandamos a traer originales eso es un caso de esos repuestos, hay repuestos de productos muy nuevos que todavía cuesta conseguirlos entonces le damos, nos damos a la tarea de buscarlo y buscarlo hasta llegarle al producto y sí se lo mandamos a traer con toda confianza, los clientes mandan a traer eso y entablamos esa parte del negocio que nos ayuda a las dos partes Dobongo, y bueno, ya para finalizar, con toda confianza, ¿cuál es el número de teléfono para que les contate? Bueno, nosotros estamos ubicados aquí en Río Claro Centro, 25 metros oeste del restaurante Chino Victoria y el horario de nosotros es, ahora, en esta situación especial, de 9 a 12 y de 1 a 4 de la tarde y el horario, digamos, ese horario y los teléfonos que nosotros manejamos, el teléfono fijo es 2789-8880 y usamos el 8562577 para WhatsApp porque es un sistema donde nos ayuda muchísimo porque incluso hay mucha gente que hace pedidos por WhatsApp y en algunos casos también se los llevamos, por ejemplo, para el lado Golfito, que es donde nosotros vivimos entonces ellos piden y nosotros llevamos cosas para Golfito, para ahorrarles ese viaje y que su economía sea conforme el eslogan de Electro de su pieza economice, salve su electrodoméstico, economice su dinero y en eso es que estamos Dobongo, muchísimas gracias y bueno, nosotros invitarles para que vengan aquí a Electro de su pieza ubicados acá en Río Claro y continuamos con más de Telesur Costa Rica ¡Gracias!